¡Vamos! 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 Muchas miles los jugadores ¡Vamos! 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 Quiero queлучeme invierta Món en cabalas de enlaparme tus palabras Escondido detrás de tu miedo a volar Y con el corazón tiene la riva No hay coraje, escucha a mí, escucha a mí Que te aporta, no importa No hay coraje, escucha a mí Que te aporta, no importa No hay coraje, escucha a mí No hay coraje, escucha a mí Que te aporta, no importa No hay coraje, escucha a mí No hay coraje, escucha a mí Eso es, muchas gracias 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 Gracias